No sé qué viene en tus ojos, que me hacen suspirar No sé qué viene en tus ojos, que me hacen suspirar Tu mirada transparente, como el verde del Sousal Tu mirada transparente, como el verde del Sousal Cholica de ojos azules, cogolito de mi amor Cholica de ojos azules, cogolito de mi amor No sabía que en el campo crecía tan bella flor No sabía que en el campo crecía tan bella flor Pañadita de rocío, colorcada en la azúquera Pañadita de rocío, colorcada en la azúquera Y mi linda misquiñahui, no me hagas más suspir Y mi linda misquiñahui, no me hagas más suspir Es mi paloma, mi linda, mi millita, mi abuelita Es mi paloma, mi linda, mi millita, mi abuelita Estrellita de la noche, chasquita de la mañana Estrellita de la noche, chasquita de la mañana Cholita de ojos azules, cogolito de mi amor Cholita de ojos azules, cogolito de mi amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!